Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense hermanos. Hermanos amados, somos conscientes que en estos tiempos se presenta un fenómeno en la sociedad que se llama polarización. Y ese fenómeno, esa realidad social, también se ha trasladado en parte a la iglesia. Se nota en países, con mucha fuerza se nota en países como Argentina, como Estados Unidos, es uno de los que más se nota, yo diría. También en algunos sectores de España que yo conozca. ¿Qué es la polarización? Polarización viene de un polo. Polarización es ir a un eje, a un polo, y quedarse firmemente en una idea, en un eje, rechazando todo lo demás. La polarización es un fenómeno que termina produciendo destrucción, termina produciendo división. Por ejemplo, las personas que tienen una tendencia política republicana, las personas que tienen una tendencia política demócrata, y muchas veces, si soy republicano, solo hablo mal de los demócratas. Si soy demócrata, solo hablo mal de los republicanos. Si el presidente es demócrata, yo como republicano intento bloquearle todas las iniciativas para que su gobierno sea un fracaso, de manera que la gente me elija a mí, que soy el republicano. Si el presidente es un republicano, hablo mal de él, solo digo cosas malas de él, y quiero que le vaya mal, que fracase, para poder elegir un presidente demócrata. Esas cosas están pasando en la sociedad. Por supuesto, nuestro papel aquí no es tomar posición ni por unos ni por otros. Solamente estoy diciendo que ese fenómeno se llama, ¿cómo se llama? La polarización destruye la sociedad porque impide que apoyemos lo bueno que el otro hace. Por supuesto, si miro que tus ideas son las que yo quiero destruir, entonces, yo no voy a apoyar ni siquiera las cosas buenas que tú hagas. Eso se llama polarización. Hace un daño terrible. La polarización también puede entrar en la iglesia. Hay personas que toman una posición extrema, cerrada, absolutamente crítica de lo que no sean sus ideas. Y esa polarización nos hace mucho daño, pues ya lo hace en la iglesia, ya lo hace en la sociedad, mucho más en la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia, a veces hay personas que tienen una tendencia completamente tradicional o tradicionalista. Y entonces exaltan el valor de la liturgia, la solemnidad, el latín, el gregoriano. Bueno, todos esos son tesoros de la iglesia. Pero hay personas que exaltan tanto esta tradición de la iglesia, que miran solamente con desconfianza y con un dedo acusador a lo que no sea tradición. Entonces llega el momento en el que se polarizan. Hay otros, en cambio, que tienen una visión prácticamente mundana de la iglesia. Que la iglesia tiene que entender a todos. Pero según ellos, según este segundo grupo, entender es aprobar a todos. Le estoy hablando a una asamblea de gente que yo estimo madura, en el sentido de que ustedes ya han hecho un camino y por eso les hablo abiertamente sobre estos problemas. Es algo muy serio. Usted se puede encontrar que en una parroquia hay una tendencia muy conservadora y tradicionalista. Y usted se puede encontrar que en otra parroquia hay una tendencia supuestamente open-minded, de mente muy abierta. Y esto causa confusión en los fieles. Esto causa perplejidad en muchos fieles. Yo me he encontrado personas que dicen, ya no sé con quién confesarme, porque si me confieso con este sacerdote, todo es pecado. Pero si voy cinco millas donde el otro sacerdote, nada es pecado. Entonces me toca encontrar un sacerdote que viva a dos millas y media. Entonces fíjate que tenemos esas tensiones en la iglesia. Y esta situación a muchísimos católicos ni siquiera les preocupa. La mayor parte de los católicos lo que hacen es utilizar la lógica del supermercado. ¿Qué haces si no te gusta un supermercado? Pues buscas otra marca de supermercado, buscas otro y compras ahí. Entonces, qué sé yo, estoy hablando así casi por inventar. Si no te gusta Walmart, pues entonces te vas a Costco. O si no te gusta Costco, te vas a Walmart y ya está. Hay muchos católicos que están resolviendo estos temas, resolviendo entre comillas, de una manera de supermercado. Entonces, si a mí lo que me gusta es este estilo de celebración, entonces voy solamente ahí. Es una solución muy superficial, es una solución de emergencia. Pero nosotros no queremos quedarnos en una solución superficial. A veces parece que no podemos hacer nada. A veces parece, especialmente para los laicos, parece que no hay nada que se pueda hacer. Parece que son únicamente diferencias y disputas por allá, entre jerarcas de la iglesia, entre obispos, entre curas. Pero sabes una cosa, así como la sociedad está hecha de familias, así también la iglesia está hecha de comunidades. Primera frase para escribir. Así como la sociedad está hecha de familias, la iglesia está hecha de comunidades. Y hoy, mi Dios, que es misericordioso conmigo, me permite dirigir la palabra a líderes de la renovación carismática del Arquidiócesis de Washington. Eso quiere decir que ustedes, queridos hermanos, cada uno de ustedes puede ser un servidor de la unidad y de la comunión dentro de la iglesia. Cada uno de ustedes. Y es muy importante que nosotros salgamos de este encuentro, de este retiro bendito, de esta sesión de formación, salgamos con una convicción. Voy a ser ministro de la unidad. Voy a servir a la unidad en la iglesia. Y por eso, en esta charla, que va a ser breve, porque ya me han advertido tres veces a qué horas es la misa, en esta charla que va a ser breve, vamos a referirnos a qué es lo que produce división y qué es lo que produce esta polarización en la iglesia. Y vamos a referirnos a lo que nosotros podemos hacer. Te repito, parece que fuera poco, pero así como la sociedad está hecha de familias, la iglesia está hecha de comunidades. Y aquí hay muchas comunidades. Si cada uno de ustedes, piénsalo de esta manera, si cada uno de ustedes ayuda, digamos, a cuatro o a cinco personas, y estoy siendo demasiado tímido en mi cálculo, si cada uno de ustedes ayuda a cuatro o a cinco personas, son miles de personas las que van a trabajar para que la iglesia sea como tiene que ser. Acuérdate que en el credo decimos, creo en la iglesia, que es una santa católica apostólica. ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Iglesia? ¿Iglesia? No, 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 no. Por favor, otra ronda de café para todo el mundo. ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Iglesia? Una. Una. Y a pesar de las diferencias, debemos trabajar por ser gente de unidad y de comunidad. Amén. Iglesia, una. Iglesia, una. Y debemos trabajar con tanto amor por la unidad, que incluso los que se han ido de la iglesia sientan ganas de regresar. Porque hay gente que tristemente se ha ido para otros grupos o nosotros no somos agresivos. No tenemos que ser agresivos con nadie. Pero sí debemos tener clara una cosa. Que nuestra vida, nuestra manera de amarnos, debe ser una invitación para que todos vuelvan. Incluso los que se han apartado. Iglesia, una. Y la unidad hay que cultivarla desde la experiencia de cada uno y desde la experiencia de cada grupo de oración. Entonces vamos a hablar de qué es lo que destruye la unidad y cómo responder a esas amenazas de destrucción de la unidad. Vamos a hablar de eso. Lo que destruye la unidad hasta donde alcanza a ver mi corazón son tres cosas. Lo primero se llama abandono. Lo segundo se llama aislamiento. Y lo tercero se llama división. Es muy parecido a la charla pasada donde hablábamos también de división, de aislamiento y de dispersión. En realidad son las mismas palabras. En lugar de abandono podrías poner dispersión que es prácticamente lo mismo y ya vas a ver por qué. Estamos hablando de los mismos tres problemas que mencionábamos como obras del pecado. Decíamos en nuestra charla pasada que las obras del pecado son división, aislamiento y dispersión. Y aquí estamos diciendo que esos son los tres peligros que destruyen la unidad en la iglesia. solo que ahora los estudiamos en el orden inverso. Dispersión que entre paréntesis le puedes poner abandono, dispersión, aislamiento y división. Son los mismos tres problemas. Es lo mismo que estábamos diciendo en nuestra charla pasada. ¿En qué consiste la dispersión o abandono? Te lo voy a describir de esta manera. Hay un retiro espiritual y hay que ir el domingo. Domingo. El día que me gusta dormir y dormir hasta que la cama me dice ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Levantes! Hasta que la cama me bote. Y el domingo se les ocurre el retiro. Tiene uno que hacer todo un esfuerzo. Recorrer no sé cuántas millas. Llegar. Entonces sabe lo que pasa que a veces a veces la pereza la flojera nos come. Entonces abandono o dispersión ¿qué es? Cuando uno empieza a dejar de asistir. Uno empieza a dejar de asistir. Ahí se destruye la comunión ahí se destruye la unidad. La carta a los hebreos nos advierte severamente por supuesto ustedes tienen ya sus Biblias abiertas en la carta a los hebreos. Se entiende ¿cierto? Porque para eso hemos desayunado bien gloria a Dios para eso ya estamos listos entonces la Biblia está abierta ojalá en la carta a los hebreos. Si tú buscas hacia el capítulo 12 o capítulo 13 de la carta a los hebreos dice no abandonen sus asambleas y una de las razones por las que uno abandona la asamblea es por una especie de pereza desinterés cansancio pero esa pereza es una pereza rara porque te aseguro que si el programa no fuera ir a retiro sino ir a un paseo ahí estaba ahí estaba listo donde dice no abandonen las asambleas usted joven hermanito creo que no es ese creo que no es ese porque necesitamos la parte donde dice no abandonen sus asambleas allá atrás caballero que versículo ah entonces no era el 12 ni el 13 era el 10 es que realmente yo también parece que necesito otro café entonces que dice hebreos 10 corazón y antes en nuestros oídos no abandonen las asambleas como algunos acostumbran hacer sino más bien anímense unos a otros tanto más cuanto ven que se acerca el día muchísimas gracias el día al que se refiere ese texto es el día del señor el retorno de cristo entonces mis hermanos lo primero que destruye la comunión es cuando yo me siento muy cómodo en mi casa cuando yo me siento muy cómodo en mi sofá cuando yo acabo de comprar un nuevo plan de televisión con 293 mil canales cuando yo acabo de comprar otro servicio de streaming ya tenía amazon prime ya tenía netflix y ahora compre otro y tengo muchas películas para ver y lo que quieren los dueños de netflix es que yo me atornille al sofá de mi casa y no salga y no salga hasta que finalmente los ojos se me pongan cuadrados entonces nosotros abandonamos las asambleas y no se puede hacer nada serio en la iglesia si tú no asistes pero ya no insisto en esto porque si no me va a pasar como sucedió en una iglesia en España el padre estaba hablando la gente no viene a misa la gente se va la gente no viene a misa hasta que uno se paró padre yo vine entonces ya no lo voy a regañar más a ustedes porque ustedes vinieron el regaño es para los que no vinieron entonces que es lo primero que destruye la comunión la primera forma de abandono cual es que uno no viene que uno se queda cómodo entonces ser cristiano que es tener la capacidad de incomodarse hubo una cosa que nos dijo Mario y no se me olvidó Mario nos dijo al principio de este encuentro todos teníamos cosas que hacer o sea que ser cristiano es un asunto de prioridades escribe por favor eso ser cristiano es asunto de prioridades ustedes han oído hablar de madre angelica de EWTN EWTN ¿has oído hablar de madre angelica? tú sabes lo que decía madre angelica le decía a la gente para que se acostumbrara a colaborar económicamente con el canal decía pongan a EWTN entre el agua y el gas eso que quiere decir ponme en tus prioridades y mucha gente bendito sea Dios apoya esa red de comunicación radio y televisión que es EWTN entonces es asunto de prioridades y es muy importante que tú pongas tus prioridades en orden en el fondo la evangelización es un asunto de prioridades Deuteronomio capítulo 6 amarás al Señor tu Dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa yendo de camino acostado y levantado Deuteronomio 6 versículo se supone que ya estaba abierto en Deuteronomio 6 Deuteronomio 6 4 diría yo 6 4 escucha Israel el Señor nuestro Dios es solamente uno amarás al Señor tu Dios entonces ser cristiano es un asunto de prioridades y te digo una cosa las prioridades de donde vienen a ver hagamos este examen las prioridades de donde vienen vienen de la razón vienen del sentimiento o vienen de la emoción de donde vienen las prioridades a ver con verse hay un minuto medio minuto 15 segundos con la persona que tiene al lado las prioridades las establece la razón el sentimiento o la emoción las prioridades quien las establece a ver que dicen allá alguien que diga levante la mano y diga algo la razón es la que establece las prioridades quien más dice otra cosa las prioridades quien las establece están un poco tímidos un poquito tímidos claro somos nosotros establecemos prioridades porque para eso tenemos libre albedrío pero para no hacerlo más largo porque el tiempo es corto las prioridades las establece la razón porque decimos que las prioridades no las establece el sentimiento porque si usted es una persona que se gobierna solo por sentimientos el día que usted esté bravo con su esposo dice esto se acabó y usted puede cometer un desastre y si las prioridades las establece únicamente la emoción que tal que un día el padre párroco diga hoy no me emociona ser sacerdote no voy a decir mis no me emociona no sé no siento nada no me nace usted cree que la iglesia puede funcionar con gente que camina solo cuando le gusta cuando le nace cuando se emociona la iglesia no puede funcionar con emociones ni con sentimientos solamente solamente emociones y sentimientos son importantes pero ningún compromiso serio se mantiene solo con emociones y sentimientos escriba por favor ningún compromiso serio se mantiene solo con emociones y sentimientos y eso lo sabe todo joven que haya tenido un buen noviazgo un noviazgo serio en un noviazgo serio tú te das cuenta que tú no puedes guiarte únicamente por emociones y sentimientos porque hay días en que sientes que por ejemplo esa chica es tan dulce es tan especial es tan hermosa es tan simpática pero otro día sientes es tan cansona es tan histérica es tan problemática tú no puedes quedarte solamente en las emociones ningún compromiso serio se sostiene solo con emociones porque las emociones son un roller coaster son una montaña rusa las emociones suben y bajan y hay días que tú sientes oh que maravilloso es mi novio es el mejor hombre del mundo y otros días sientes si por lo menos se supiera peinar entonces hermanos míos nosotros no podemos depender de las emociones no podemos depender las emociones son una montaña rusa y tú no puedes depender de qué día me nace y qué día no me nace si tú tienes un grupo juvenil de oración y tú un día dices ay que perece esos muchachos no llamen ahí cancelen todo 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 cancelado tengo que ponerme al día con netflix no por dios prioridades y eso es lo que dice la carta a los hebreos como nos leyó aquel joven que está allá bueno más o menos joven no abandonen las asambleas y fíjate lo que dice como ya acostumbran algunos o sea que ya había ese problema en el siglo primero no abandonen las asambleas como ya acostumbran algunos entonces amados hermanos ese es el primer problema es muy difícil trabajar en la iglesia cuando no se sabe con quien se cuenta es muy difícil trabajar en la iglesia cuando la gente sigue la lógica del chavo del ocho ustedes conocen un programa que se llama el chavo del ocho y ustedes se acuerdan que había un personaje que decía si voy si voy así como cuando se va a organizar un retiro de líderes y entonces toca llamarlos 25 veces pero pero si vas a ir esta vez si vas a ir si creo que si no se yo te confirmo luego y cuando ya están preparados todos los desayunos pues si voy a ir entonces como funciona la iglesia la iglesia no puede hacer ninguna labor seria si no tiene gente con verdadero compromiso y el compromiso no viene de las emociones y no viene de los sentimientos viene de la razón razón iluminada por la fe no es un acto racionalista es un acto de la razón iluminada por la fe pero es un acto de la razón es un asunto de prioridades y cuanto más pronto en la vida tu establezcas tus prioridades mejor por eso yo estoy feliz cuando veo gente joven allá como mi amiga como estas amigas aquí como este amigo allá me encanta me encanta eso eso me hace feliz porque son jóvenes que están poniendo prioridades en la vida entonces las prioridades son las que te permiten decir hay una cantidad de cosas que yo podría estar haciendo en este momento por ejemplo podría estar dando vueltas como vueltas estaba acostado así doy la vuelta así como decía un amigo mío mi deporte favorito se llama balonciesta hay otra razón por la que algunos abandonan las asambleas no se te olvide hebreos 10 25 no cometas el error que yo cometí cuando dije que era hebreos 12 o 13 es hebreos 10 10 que 25 que bien ya la gente estamos full connection bien me gusta eso entonces mira hay otra hay otra falla no solo de prioridades por la que la gente se retira esa otra falla se llama escándalo escándalo que es cuando tú te llevas una decepción seria cuando tú tienes un choque frente a algo que te tocó conocer te tocó ver y entonces tú dices esta es la renovación esta es la iglesia católica o sea estas cosas pasan en la iglesia y entonces tú dices no cuenten conmigo eso se llama escándalo los escándalos son una de las grandes enfermedades en la iglesia como en todas las instituciones lamentablemente debemos decir que la gran mayoría de las instituciones actuales de una o de otra forma han decepcionado el mundo corporativo ha decepcionado una de las empresas más grandes de las empresas más representativas de tecnología en el mundo tecnología de carros es la Volkswagen de Alemania y ustedes saben lo que sucedió hace unos años resulta que empezaron a publicar unas cifras falsas sobre emisión de gases y el tema de emisión de gases es un tema muy serio el tema de combustibles fósiles es un tema muy serio y la empresa que en cierto sentido es líder mundial en producción de motores y carros la Volkswagen que tiene también a BMW BMW falseando las cifras vendieron una cantidad de carros diciendo mentiras que los niveles de emisión eran menores de tal cifra y era mentira y eso con autorización de altísimos gerentes dentro de la Volkswagen los cuales están ahora en procesos criminales en su propio país y con demandas internacionales incluyendo demandas de aquí de los Estados Unidos de América ahí te das cuenta y tú te preguntas si ese señor el que autorizó que se dijera esa mentira o el que mandó que se dijera esa mentira será que necesitaba ese dinero por Dios una persona de esas gana el dinero que ni tú ni yo veremos nunca pero mienten eso es un escándalo nuestra iglesia católica nos ha avergonzado con escándalos terribles de los cuales los más dolorosos por los cuales pido y pediré perdón porque se ha hecho un daño inmenso es el problema de los abusos sobre todo los abusos a menores de edad es algo que ha decepcionado demasiado a demasiada gente y es algo que no se puede quitar que no se puede borrar así no más esos escándalos el dolor que se ha causado solo se borrará con años de santidad de penitencia de testimonio y hay personas que probablemente se separaron de la iglesia y que se han hecho propósito de no volver a esta iglesia porque sienten que es corrupta es un daño terrible dicho sea entre paréntesis que sea ese un motivo para suplicar a ustedes jamás abandonen jamás nos abandonen a los sacerdotes en su oración la oración de ustedes tiene un poder muy grande mucho más de lo que ustedes creen entonces en la iglesia han pasado estas cosas pero luego en muchos otros lugares es impresionante por ejemplo un problema que tenemos y que ya se ha detectado en el parlamento europeo que se ha detectado en países como España como en mi país Colombia Colombia es una vergüenza lo que está sucediendo con la corte suprema de justicia la corte suprema de justicia está suplantando al congreso está legislando por favor ese es el pecado número uno en una democracia que se respete y está pasando en Colombia entonces la corte suprema de justicia está pasando por encima de lo aprobado en el congreso en temas tan delicados y tan terribles como el aborto como la eutanasia tenemos una corte corrupta en Colombia y lo digo abiertamente y me sostengo esa es la corte que tenemos es una corte que está legislando y se supone que es el top y si nosotros nos vamos al amado Perú tú sabes lo que sucedió en el congreso hace unos meses llegó el momento en el que hubo que disolver el congreso y los congresistas creyeron que podían plantar oposición y derribar al presidente no lo lograron finalmente pero el escándalo es mayúsculo Perú ha sufrido de una manera escandalosa y si hacemos el recorrido por más países pues ustedes saben lo que está pasando en Nicaragua ustedes saben lo que está pasando en Venezuela entonces hay corrupción en muchísimos lugares en muchas instituciones de hecho esta es una de las razones de una especie de depresión crónica que yo encuentro en muchos jóvenes y hay que entenderlos hasta cierto punto esa sensación de que donde tú metas la cabeza hay corrupción incluyendo la iglesia eso duele muchísimo y eso causa en muchos jóvenes que apenas están abriendo a la vida una sensación de a que mundo vine yo a parar que hago yo aquí hay dos respuestas frente al escándalo una respuesta es la huida la otra respuesta es la pelea en inglés ustedes llaman a eso ustedes conocen la expresión no flight or fight huir o pelear y entonces yo tengo que decirte que hay gente que se va por el escándalo toman el camino de huida en inglés flight huir y hay otros en cambio que toman el camino de quedarse y pelear quedarse y pelear y yo te digo una cosa yo entiendo yo lo entiendo perfectamente a los que se van yo entiendo a los que se decepcionan y huyen los entiendo pero no comparto esa posición y la razón por la que no la comparto es porque yo creo profundamente en una realidad que viene de las manos de Dios esa realidad se llama la familia y yo te digo una cosa si tu mamá te decepciona porque la pillaste diciéndote mentiras si tu papá te decepciona y cuantas veces sucede por un problema un vicio que tiene que haces tu vas y compras otro papá vas al supermercado y consigues otra mamá te declaras huérfano que hacemos ustedes y yo sabemos que en esa institución bendita creada por Dios que se llama la familia todos en algún momento de la vida nos hemos decepcionado del papá o de la mamá tal vez haya algún alguna excepción a esta regla pero la verdad es que la mayor parte de nosotros en pequeño o en grande siempre nos hemos decepcionado y si nosotros nos hemos decepcionado cual es la actitud que tomamos ah entonces ya no tengo familia hay gente tan extrema que toma esas decisiones pero hay otra manera de hacer las cosas saben que hay un versículo que a mi me impacta mucho de nuestro señor jesucristo o sea ustedes saben que cristo es nuestro maestro para todo él es el maestro cristo es el santísimo el bendito el divino maestro y ustedes saben que la gente más hipócrita y por consiguiente más escandalosa del mundo a los que cristo llamó sepulcros blanqueados pues eran los fariseos y usted recuerda lo que cristo dijo a la gente esa frase ya la citábamos ayer en alguna charla decía cristo hagan lo que ellos dicen no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen lo que dicen pero la parte que me impacta es siendo siendo quienes eran los escribas y los fariseos como dicen los mexicanos una bola de hipócritas siendo quienes eran los los fariseos y los escribas cristo sin embargo dice hagan lo que ellos dicen o sea que de alguna manera les reconoce autoridad a sus archienemigos a sus peores adversarios y ustedes recuerdan la parábola de los parábola no eso no fue parábola fue milagro te acuerdas de los diez leprosos de los cuales uno era un un que voy a llorar un agradecido si pero el que fue agradecido de donde era samaritano gracias a Dios respondió alguien si no yo me hubiera escandalizado y me hubiera ido entonces eran diez leprosos de los cuales uno era un samaritano y tú y tú te acuerdas tú te acuerdas que Cristo ellos le piden ayuda no le piden sanación y Cristo les dice esta frase vayan y presentense a los y quienes eran los sacerdotes de esa época eran gente tan corrupta pero tan corrupta que de hecho fueron parte parte central del plan para matar al mismo Cristo y Cristo dice vayan y preséntese a los sacerdotes es decir que Cristo a pesar de todo les reconoce autoridad a los sacerdotes reconoce que los sacerdotes son sacerdotes y esa gente ya sabes como era que impresionante la única autoridad que Cristo nunca reconoció hasta donde sabemos fue la autoridad de Herodes porque Herodes se presentaba como rey y resulta que en el pueblo de Dios solamente era rey el ungido el mesías y Cristo jamás admitió que Herodes fuera rey lo más elogioso que le dijo a Herodes o mejor dicho que le mandó decir a Herodes fue zorro vayan y digan a ese zorro no le admitió nada más nunca lo reconoció como rey nunca pues porque no era rey Cristo no decía mentiras pero Cristo reconoció la autoridad de Pilato solo que le dijo no tendrías autoridad sobre mí si no lo hubieras recibido de arriba eso está en la pasión de Cristo según San Juan no tendrías autoridad sobre mí si no lo hubieras recibido yo me imagino que eso está como en el capítulo 18 del evangelio según San Juan Cristo reconoció la autoridad de Pilato Cristo reconoció la autoridad de los sumos sacerdotes vayan y preséntense donde los sacerdotes Cristo reconoció la autoridad de los fariseos y escribas que lo buscaban para matarlo hagan lo que ellos dicen o sea lo que te quiero decir es que Cristo se daba cuenta perfectamente que clase que clase de mentiroso era Pilatos Cristo sabía perfectamente que clase de enemigos tenían los fariseos y en los escribas Cristo sabía perfectamente y tenía perfectamente claro que clase de corruptos eran los sacerdotes y sin embargo Cristo reconoce esas autoridades y Cristo no forma un pueblo diferente y por eso hay otra frase de Cristo que es muy misteriosa pero tan profunda como misteriosa Cristo dice no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén esa frase es una frase tan profunda porque esa frase en el fondo lo que está diciendo es Dios no abandona a su pueblo aunque su pueblo abandone a Dios eso es lo que significa esa frase en el fondo pero hoy no tenemos tiempo para explicarlo un poco más Dios no abandona a su pueblo aunque su pueblo lo abandone a él por eso Cristo dice no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén no cabe Dios sigue fiel a Jerusalén y el profeta no puede simplemente fundar otra religión otro pueblo por allá aparte ay si Cristo se hubiera quedado por allá en Galilea haciendo milagros hubiera tenido hubiera tenido un maravilloso ministerio el nombre hubiera podido ser por ejemplo Miracles and Healing Co eso hubiera podido ser una maravillosa empresa de Cristo pero Cristo dice me voy a Jerusalén así tenga que morir y murió en Jerusalén lo que te quiero decir con todo esto lo que te quiero decir con todo esto es que Cristo nuestro Señor no abandonó al pueblo que lo abandonaba y por eso frente al escándalo nosotros no vamos a tomar la posición de la huida no vamos a huir como ya lo mostró Juan Pablo segundo como ya lo mostró Benedicto como ya lo mostró Francisco el camino es reconocer nuestros errores Benedicto pidió perdón públicamente por los pecados especialmente de los sacerdotes muchas veces Francisco ha pedido perdón muchas veces y se han tomado medidas cada vez más claras muchas veces drásticas para evitar a toda costa que vuelvan a suceder cosas como las que pasaron pero la solución no es irse esa no es la solución entre otras cosas porque los que se han ido les ha pasado lo mismo que cuando cortas una rama de un árbol este ejemplo me fascina cuando tú cortas la rama de un árbol y la rama cae al suelo las hojas están todas verdes entonces tú puedes decir no le pasó nada lo corté y no le pasó nada espera espera unos pocos días y a veces casi horas y empieza a morirse entonces todo lo que se separa de la santa iglesia al principio parece que tiene vida al principio pero después tú vas viendo cómo se corrompe y se corrompe y un ejemplo dramático es el del protestantismo con todo amor para mis amigos protestantes que creo que ya no me queda ninguno con todo amor para mis amigos protestantes el protestantismo fue eso lutero calvino enrique octavo swinglio todos ellos se retiraron de la iglesia y al principio parecía que estaban verdes y florecientes pero tú miras en dónde están las iglesias luteranas hoy ellos ellos ay por dios ellos los que decían sola escritura solo la biblia nos atenemos a la biblia solo la biblia están aprobando cosas completamente contrarias a la biblia así por ejemplo la asociación creo que se llama luterana de dinamarca ya aprobó perfectamente el matrimonio entre personas del mismo sexo donde por dios dice la biblia eso no se supone que ustedes eran los de sola scriptura no se supone que ustedes eran los que se quedaban solo con la biblia pero es que el que se separa de la iglesia al final se 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 el camino nunca es separarse de la iglesia el camino nunca es irse el camino es llorar hacer penitencia dolerse entender que venimos de una familia que está hecha de barro por eso dijo el apóstol san pablo este tesoro lo llevamos en vasijas de barro sería interesante que alguno de ustedes encontrar ese texto que posiblemente se haya en la segunda carta a los corintios pero no me pregunte cual es el capítulo acuérdese que estamos en la labor maravillosa de multitasking usted al mismo tiempo está mirando en la biblia tomando los apuntes oyendo creo que está en segunda corintios donde él dice este tesoro lo llevamos en vasijas de barro y donde está ese barro en ti y en mi todos estamos hechos de ese barro y por eso todos decepcionamos todos también hermanitos la solución no es irse la solución no es irse ni por pereza ni por cansancio ni por escándalo la solución nunca es irse la solución nunca es irse entonces que hay que hacer dar la buena pelea y que es dar la buena pelea eso se llama oración conversión penitencia santidad de vida ese es el camino ese es el camino entonces si no te gustan los sacerdotes que tienes hoy en la iglesia católica porque algunos están decepcionados entonces te digo esto si tú eres varón y joven te invito a que tú te hagas sacerdote y veas lo bonito que es esto esa es una posibilidad si no eres varón o no eres joven o no sientes esa vocación yo te invito a que tú ores y hagas penitencia y te invito a que tú trabajes por la santidad de los sacerdotes para trabajar por la santidad de los sacerdotes no hay que ser sacerdote dos mujeres que ayudaron muchísimo a la santificación de muchos sacerdotes son santa brígida de suecia y santa catalina de siena y por supuesto ninguna de ellas fue sacerdotisa ni les interesaba hacerlo ya encontraron si está en segunda corintios o no está bueno aquí el caballero leanos por favor esa parte póngase de pies póngase de pies y lea con esa voz recia que mi dios le dio usted imagínese que está discutiendo con alguien pero esta riqueza la tenemos en nuestro cuerpo que es como una olla de barro para mostrar que ese poder tan grande viene de dios y no de nosotros amén eso es segunda corintios siete versículo o sea que no es siete no es capítulo siete me equivoqué segunda corintios capítulo cuatro versículo siete entonces escandalizarse no sirve para nada no sirve para nada y les repito yo creo que ustedes son gente madura y les voy a soltar una frase que tal vez les va a impactar a algunos dejarse escandalizar mucho es hacerle alabanzas al diablo y escríbala escriba esa frase dejarse escandalizar es hacerle alabanzas al diablo ¿por qué? porque dejarse escandalizar es como decir oh pero que poderoso es el mal oh pero que grande es el mal oh que fuerte es el mal es maravilloso el ejemplo que nos da Cristo Cristo no se dejaba escandalizar una vez fueron a contarle a Cristo ¿supiste lo que pasó? ¿supiste lo que pasó? que se cayó esa torre y mató no sé cuántos y supiste lo que pasó que pirato mezcló la sangre humana con sangre de sacrificio no sé dónde supiste pero si supiste lo que está pasando terrible lo que está pasando Cristo no se deja asustar y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las campañas de pánico y el lenguaje apocalíptico mira hay que tener mucho cuidado con las campañas de pánico porque ustedes saben lo que hay gente que está haciendo con el tema del virus este unas campañas de pánico no hay que tomar las precauciones y si Dios permite si en su voluntad permite que nos enfermemos pues tendremos que buscar con toda nuestra fuerza la sanación y la curación pero nosotros no vamos a caer en el pánico no vamos a caer en el pánico campañas de pánico no y hay personas que les encanta eso y algunos de ellos son católicos y supuestamente católicos fervorosos y están repartiendo noticias hay tragedias en el clima hay una pandemia que está apareciendo guerras que se levantan por todas partes el fin está cerca el fin está cerca cuando una persona en el caso más extremo le pone fecha al fin del mundo porque hay gente que llega hasta esa locura ponerle fecha al fin del mundo mira yo te voy a decir esto cuando alguien te hable de que el fin del mundo va a suceder en tal fecha yo te pido que lo tomes en serio no te vayas a reír lo tomas en serio te acercas y le dices mire ya que el mundo se va a acabar en mayo me hace el favor me podría dar las escrituras de su casa porque como no va a valer nada su casa cierto como su casa pues se va a destruir pues yo quisiera tener ese recuerdo para cuando todo se acabe tener yo la escritura de su casa ah ahí si ya no se acaba el mundo ahí si ya no se acaba el mundo no entonces pánico no escándalo no aspaviento a que llamamos aspaviento ay ay pero que cosa ay ahora lo que está pasando pero que cosa ay Dios mío pero todo lo que está pasando mire que cree usted que va a ser el pecado que cree usted que va a ser el pecado en el mundo eso eso decía el Papa Francisco que la iglesia es como un hospital de campaña en un campo de batalla a mi me encanta esa imagen del Papa como una como un hospital de campaña en una batalla y yo te digo en una batalla tu que esperas ver que esperas ver gente que llegue así con un moradito como decimos en mi país porque le dieron un golpecito tu esperas soldados que lleguen con un rasponcito tu esperas soldados que lleguen así como un poquito despeinados que es lo que se ve en un hospital de campaña dentro de una batalla que es lo que se ve sangre sangre tragedia entonces uno tiene que saber que estamos en una batalla espiritual Efesios capítulo 6 que ya lo leímos la otra vez estamos en una batalla espiritual seria y esa batalla es a matar porque hay una cosa que el demonio no sabe hacer y no le interesa hacer el siempre va en serio el nunca juega el va en serio el tira a matar y el que se deje agarrar muere porque lo que quiere el enemigo del alma es llevarnos a la muerte eterna entonces de que nos vamos a escandalizar porque nos vamos a escandalizar como si fuera algo inusitado nunca visto porque porque nos vamos a dejar escandalizar hermanos ya sabemos que es lo que va a pasar ya sabemos que es lo que está pasando entonces cuando oigas esas noticias terribles dolor si has de tener y yo también dolor tenemos dolor de ver las cosas que pasan en algunos de nuestros obispos dolor cuando vemos que incluso la palabra del papa quisiéramos que fuera más clara en ciertos temas eso nos duele pero la solución no es pelear contra el papa ni hablar mal del papa la solución es que necesitamos más oración es un hombre es un ser humano y vamos a orar con él con más amor y hoy con más amor que ayer y mañana con más amor que hoy eso es lo que hemos de hacer oración conversión penitencia santidad de vida evangelización esa es la receta cerremos entonces esta parte con la receta entonces escriba ahí la receta la receta ¿cuál es? la que ya he dicho dos veces y ahora lo digo la tercera oración conversión penitencia testimonio de santidad number four ese es el número cuatro testimonio de santidad y quinto evangelización esa es la receta la receta no es murmuración la receta no es aspaviento la receta no es escándalo la receta no es decir me voy le repito los cinco puntos de la receta oración ese es el número uno número dos conversión número tres penitencia oiga la penitencia se predica muy poco cuando yo conocí la renovación carismática no se hablaba nada de penitencia gracias a Dios cada vez hay más gente que entiende por ejemplo el valor del ayuno eso es muy importante hay que hacer penitencia según cada uno puede según su condición y salud pero penitencia tenemos que hacer todos penitencia cuarto testimonio de santidad tu vida santa y quinto evangelización esa es la receta bueno aquí hemos hablado de los problemas grandes y graves que pasan en el mundo pero sabes una cosa que también hay gente que se va por problemas pequeños hermanito ¿por qué no ha vuelto al grupo de oración? lo hemos extrañado no sé es que la otra vez fui no sé y me hicieron ahí una cara no sé mire hubo gente que incluso no me saludó no sé hacían la boca mire así como no sé hacían una boca así como y por eso se retiró y que quería que hiciera entonces un problema que tenemos también en los grupos de oración como en toda comunidad cristiana se llama la hipersensibilidad la hipersensibilidad es típica de la persona que tiene una combinación extraña de sufrimiento y mimo o sea muy consentido por un lado pero muy sufrido por otro lado cuando una persona tiene un mix tiene una extraña combinación de sufrimiento y consentimiento es decir por un lado muy mimado y por otro lado muy sufrido esa persona a veces desarrolla una enfermedad que se llama hipersensibilidad la hipersensibilidad en que consiste en que todo me duele todo me duele no sé llegué al grupo y todo el mundo como tan serio mire yo entré y cambiaron de tema no me sentí bien no sé no me sentí bien no era como mi ambiente creo que no era no sé yo creo que lo mejor es lo mejor es mi sofá mi sofá nunca discute conmigo mi sofá siempre me trata bien mi sofá es tan especial siempre abraza mi espalda amo mi sofá entonces mis hermanos ese es otro tipo de escándalo mire es que yo vi dos líderes de la renovación carismática y si vi se imagina lo que tuve que ver que le pasó ya uno se imagina Dios mío estaban planeando un asesinato se trataba de un adulterio en quinto grado que era sabe lo que estaban haciendo estaban echando chistes vulgares yo me voy de la renovación carismática no es posible que estén echando chistes vulgares los líderes hombre claro que no está bonito que echen chistes vulgares eso no está bien pero algo tan pequeño comparativamente fue suficiente para derribarte y donde está la corrección fraterna y donde está el mantenerte firme y ser tu el testimonio la lámpara y el faro donde está eso entonces también hay gente que abandona los grupos y abandona las comunidades sabes por qué abandona las comunidades por este tipo de cosas no estoy escandalizado yo vi una señora que era la que servía los alimentos no tengo nada contra las hermosas señoras que sirven los alimentos aquí y cuando yo pasé cuando yo pasé me echó tres papas y yo vi que atrás de mí venía la amiga de ella y sabe cuántas papas le echó quiere que le diga cuántas papas le echó cinco papas o sea a mí me echó tres papas a ella le echó cinco papas claro como es su amiga entonces a su amiga sí le echó cinco papas y la amiga estaba a cuatro mesas de distancia y yo ni me comí lo mío porque estaba viendo que iba a hacer con las papas y si sabe lo que hizo padre la señora se comió solo tres papas y votó dos papas mejor dicho dos papas y media aunque la media era así como un poquito mordidas o sea ni almorzó la pobre eso como se llama eso se llama hiper hiper que hiper sensibilidad y hay gente claro yo hago aquí la caricatura pero hay gente que se va de los grupos por eso hay gente que se va de los grupos por eso les cuento otra esta me pasó por allá en el más al norte porque esto ya está al norte más al norte de este país padre yo quiero confesarme dice un señor de que se quiere confesar que yo he abandonado completamente mi vida espiritual me he entregado al vicio he decaído demasiado me he hundido en los peores pecados señor y que le pasó porque eso usted estaba en los grupos de oración yo estaba pero me salí perdóneme que le pregunte y porque se salió porque todos son una bola de hipócritas aquí todo es mentira mire yo le cuento una cosa en este mismo lugar en esta misma iglesia se hizo un congreso y una vez venía yo y yo iba a estacionar mi carro y venía otro hermano lo llaman disque hermano y él vio que yo venía y yo iba más adelante y el hombre aceleró y se metió ahí al lugar y no me dejó parquear oiga yo en ese momento dije que hipócritas que son aquí sabe lo que hice pues agarre mi carro y me fui y me tomé ocho cervezas porque no no me dejaron parquear diga más bien que le gusta la cerveza hermanos semejante historia semejante historia es que usted no entiende padre yo ya estaba ya mire era así cuatro metros cuatro metros estaba yo del parqueadero y el otro mire mire yo mire es que y entran a jurar que es lo que más me da rabia a mi mire es que yo le juro padre le juro el aceleró yo vi como le aceleró y además me hizo mirada de que aquí estaba y aquí estaba y aquí estaba y aquí estaba oiga y ahí hay gente que se va de los grupos de oración por eso porque me quitaron un parqueadero me miraron feo o yo todo eso lo entiendo pero si a mi me hubiera pasado lo de las papas hay gente que abandona los tesoros de Dios aquí dicen que cuidado con los plátanos que a él le pasó con los plátanos hermano pero por favor que un plátano no te saque de la renovación fíjate que volvemos a la palabra que hemos dicho la palabra cual es prioridades o sea tú viniste a la renovación a comer papa viniste a tener parqueadero cómodo viniste a que te hicieran buena cara o viniste a conocer el poder y el amor de Jesucristo ¿a qué viniste? eso es hermano eso es ¿a qué viniste? bueno todo esto tiene que ver con el tema de la gente que se dispersa acuérdate que dispersión es uno de los problemas el otro problema que tenemos es el aislamiento aislamiento se parece mucho a la dispersión como ya vimos y el aislamiento se expresa de tres maneras principales hay un aislamiento que es de egoísmo egoísmo el egoísmo consiste en que hay áreas de mi vida que yo simplemente no quiero compartir con nadie por ejemplo hay personas a las que el poder del Espíritu Santo ustedes saben que el Espíritu Santo es poderoso pero hay gente este caso se ha estudiado hay gente a la que el poder del Espíritu Santo le llega solo hasta el ombligo o sea el poder del Espíritu Santo si le llega a la persona entra en su cráneo y su cabeza avanza por el cuello llega a los pulmones por supuesto si el Espíritu Santo renueva tus pulmones tu laringe tu cantas tu cantas al Señor si el Espíritu Santo llega a tus brazos tu levantas tus brazos en alabanza al Señor pero el problema está en que a algunas personas el Espíritu Santo solo les llega hasta el ombligo porque solo les llega hasta el ombligo porque debajo del ombligo hay dos temas muy importantes la vida afectiva y sexual y la vida financiera no es que el bolsillo queda debajo del ombligo entonces el Espíritu Santo lucha y lucha y alcanza a bajar hasta la barriga tantico más hasta el ombligo pero ya el Espíritu Santo no logra bajar más no logra entonces ¿qué quiere decir? que hay dos áreas de la vida de esa persona que no se renuevan y esas dos áreas son el área afectivo sexual y el área financiera eso se llama egoísmo eso se llama egoísmo y el egoísmo destruye los grupos cuando ya se van a meter con mis intereses cuando seriamente se necesita mi compromiso egoísmo hay otro problema que es el problema de la timidez hay personas que no son egoístas simplemente son tímidas por eso tenemos que pedir al Señor que nosotros tengamos espíritu de valentía para ser libres nos liberó Cristo dice San Pablo en la carta a los Gálatas búsquelo por favor para ser libres nos liberó Cristo esa frase me gustó tanto que incluso me la aprendí en la lengua original en griego e peleucería eclécete adelphoi dice en griego e peleucería eclécete adelphoi para ser libres nos liberó Cristo eso no es tan difícil de encontrar porque Gálatas solo tiene seis capítulos para ser libres nos liberó Cristo gracias gracias entonces ese es Gálatas 5.1 entonces date cuenta que nosotros tenemos que salir de ese espíritu de timidez a veces tenemos un espíritu de timidez y el Señor ha hecho ha hecho cosas grandes en ti el Señor o sea cada uno de nosotros siempre guardando las proporciones puede decir lo que dijo la Santísima Virgen María el Señor hizo en mí maravillas hay una canción muy bonita que es una versión del Magnificat y lo dice ¿no? el Señor hizo en mí maravillas gloria al Señor si el Señor el Señor hace maravillas y nosotros no hablamos nosotros no damos testimonio porque seamos extrovertidos o introvertidos es porque no podemos callar lo que hemos visto y oído no podemos callar el primero que dijo esta frase fue el apóstol San Pedro y está en los hechos de los apóstoles hágame el favor de buscarlo a mí me parece que eso debe estar en el capítulo cuatro de hechos de los apóstoles donde Pedro dice es que no podemos callarnos no podemos callarnos mira hermanos si sientes timidez y si la timidez hace que tú te marchites la timidez hace que tú te aísles yo te invito a que tú mires el ejemplo del apóstol San Pedro cuando dice no podemos callar nosotros no podemos callar creo que ya lo encontró allá el joven que versículo es hechos de los apóstoles cuatro veinte léelo por favor en voz alta no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído no podemos dejar de hablar entonces la razón por la que yo hablo no es porque me guste hablar la razón por la que yo hablo no es porque yo hablo demasiado bien no la razón por la que yo hablo la razón la verdadera razón por la que yo hablo es porque no puedo dejar de hablar y no puedo dejar de hablar de lo que Dios ha hecho tú piensa esto que lo que Dios te da es como un torrente como un torrente un torrente de gracia un río de amor el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios dice el salmo entonces hay un torrente de amor que llega a ti la caridad la verdad de Cristo nos urge dice el apóstol San Pablo es decir hay una fuerza interior hay una fuerza que nos mueve a hablar este no es un asunto de temperamento ni simplemente un asunto de capacidad el mismo Pablo dice en la primera carta a los corintios cuando fui a veros me presenté ante vosotros no con sabiduría humana la de este mundo eso me parece que es el capítulo 2 de la primera carta a los corintios busca por favor para que todos queden con la cita bíblica completa cuando me presenté a vosotros no me presenté con la presunción de la sabiduría humana es capítulo 1 o capítulo 2 de la primera carta a los corintios sino que me presenté débil y temeroso algunos dicen que Pablo a pesar de todas las apariencias y siendo un hombre fuerte porque lo era tenía también una cierta timidez caballero lo encontró si te levantas y nos lees te lo agradezco mucho para que todos sepamos es primera carta a los corintios capítulo 2 versículo 3 oye a San Pablo que no pone su seguridad en sí mismo sino que pone su seguridad únicamente únicamente en el Señor lee por favor débil y temblando de miedo me presenté a ustedes exactamente débil y temblando de miedo si quieres lee desde el principio el capítulo 2 para que tengamos algo de contexto para que tú veas como la timidez no puede ser no debe ser un freno nosotros no hablamos porque tengamos grandes cualidades de extroversión damos testimonio porque no podemos callar lo que hemos visto y oído dale eso está pero absolutamente precioso hasta que versículo nos leíste hermano querido entonces mira por favor en tu biblia incluso si quieres señala ese texto porque ese texto le da uno mucho valor primera corintios capítulo 2 versículos del 1 cierto del 1 al 4 ese tiene que ser nuestro lema amados hermanos uno no habla uno no da testimonio porque uno sepa demasiado ya decíamos ayer no es asunto de muchos títulos es asunto de tener un verdadero un auténtico un poderoso deseo de servir a dios con todo nuestro ser y esa es primera carta a los corintios capítulo 2 versículos del 1 al 4 hay otro peligro de aislamiento para cerrar este tema del aislamiento hay otro peligro de aislamiento que yo creo que sucede poco pero también pasa sucede poco quiero decir en este contexto de lo que yo pueda conocer más o menos de este amado país todos los días uno debe orar por el país en el que vive todos los días y por este país que nos recibe temporalmente o definitivamente por este país debemos orar con amor orar con amor por este país de lo que yo veo en este país no sucede tanto lo que voy a decir pero una advertencia no viene mal y la advertencia cual es cuidado con volver nuestros grupos de oración clubes sociales clubes sociales cuidado con eso mi mamá que fue instrumento de Dios no solo para darme la vida y para darme la fe sino también para acercarme a la renovación carismática mi mamá conoció muchos grupos de oración mi mamá no era una persona que hablara tanto como yo ella dijo yo más bien dejo que todo lo que sea hablar le quede a mi hijo por eso estoy yo aquí bueno en todo caso mi mamita que de Dios goce murió hace 10 años la tendré siempre presente por supuesto mi hermosa mamá que conoció grupos de oración ella tenía un ojo que en mi país llamamos ojo clínico buen discernimiento para las cosas y ella se dio cuenta que había un grupo de oración ella conoció muchos grupos de oración un grupo de oración que era sobre todo de señoras y entonces en el grupo de oración de señoras resulta que terminaba la oración y entonces ofrecían algo de comer eso es un poco peligroso es un poco peligroso esas atenciones sociales entonces la primera vez que dieron algo de comer pues eran unas galletitas con un té la siguiente reunión se hizo en otra casa y le tocaba a otra señora ser la anfitriona y sucede que a veces las señoras con todo lo hermosas que son las señoras porque las señoras son siempre muy hermosas y muy dulces y muy amorosas empieza de una manera implícita y tácita empieza una especie de competencia la otra dio galletitas entonces ahora yo doy galletitas con paté paté hay que averiguar lo que es paté yo le cuento que el paté es una cosa interesante después entonces la otra da galletitas con paté y con queso queso salchichitas paté galletitas sándwich dos pizzas tres pollos de manera que después de ocho meses el mejor negocio era llegar tarde al grupo ya cuando iba a repartirse así lo serio bueno y que tenemos pavo al horno relleno muy bien entonces venga para acá entonces iba volviendo un club social hay que tener cuidado con eso por eso el papa francisco en la jornada mundial de la juventud en río de janeiro les decía a los jóvenes no se les olvide que aparte de juventud también existen mayores y existen adultos mayores en mi lenguaje un poquito más brusco jóvenes no se les olviden los viejos cuando empiezan a volverse club social los grupos cuando empezamos a volverlos demasiado homogéneos demasiado homogéneos por ejemplo en este grupo de oración quienes se juntan bueno aquí nos juntamos todos los que somos bonitos ya eso excluye un pocotón de gente claro en este grupo en este grupo de oración nos juntamos los que somos solo hombres o solo mujeres o solo jóvenes si yo entiendo que a veces parece que es una buena estrategia de evangelización pero los grupos así sean de solo niños o de solo jóvenes siempre deben tener conexión con el grupo mayor con la comunidad mayor con la parroquia porque si ustedes se van volviendo un grupo aparte se van volviendo un club y cuando ustedes se vuelven un club se pierde el propósito lo que tiene que reunirnos no es ni siquiera que hablamos el mismo idioma por eso para mí uno de los más grandes desafíos de la renovación carismática es superar las barreras culturales y de idioma eso hay que lograrlo y no es nada fácil pero hay lugares donde se logra permítanme que les cuente que yo tuve ocasión de realizar estudios mis estudios de doctorado fueron en Irlanda y en mis estudios de doctorado pude conocer una parroquia que tenía tres idiomas esa parroquia era la parroquia se llamaba Saint Saviors como decir la parroquia del Salvador o sea a mí me persigue el Salvador por todas partes bueno el Salvador la parroquia del Salvador en Dublín tenía tres idiomas por supuesto en Irlanda lo que más se habla pues es inglés entonces comunidad anglo había también una naciente comunidad hispana español y había también una comunidad bastante fuerte de polacos se hablaba polaco entonces teníamos tres lenguas en la parroquia oiga y estos benditos sacerdotes se las arreglaban para que varias veces al año tuviéramos celebraciones en los tres idiomas para unirnos hay que superar la posibilidad la simple posibilidad de división yo sé que eso no es fácil yo sé que no es fácil pero es muy importante y en esa tarea de buscar la unidad gente que nos puede ayudar muchísimo son todos esos seres humanos algunos de ellos agotados medio dormidos que se llaman jóvenes todos esos jóvenes ¿por qué? porque mucho más que nosotros los adultos ellos son absoluta y completamente bilingües y eso es importante tenemos que superar yo sé que eso parece imposible yo sé que parece un sueño irrealizable pero si el Papa sueña yo también sueño y yo sueño con que nosotros seamos ministros que superan superan las divisiones culturales las divisiones del lenguaje es algo que es importante y hay lugares donde lo están haciendo el año pasado por ejemplo estuve ayudando en un retiro en Phoenix Arizona era un retiro bilingüe increíble increíble yo no considero que yo hable el inglés perfectamente pero puedo predicar en inglés entonces teníamos predicaciones en inglés y teníamos predicaciones en español y dábamos la alabanza en inglés y en español y la adoración también en eso hay que trabajar eso es importante sé que no es fácil pero muchos de ustedes hablan muy bien el español hablan muy bien el inglés y ustedes pueden ayudar muchísimo pero muchísimo y ese va a ser una gran ayuda ¿por qué? porque hay regalos especiales que Dios da a cada cultura así que hay regalos que Dios ha dado a nuestra comunidad hispana pero también hay regalos precios gifts that the Lord has given to the English speaking community así que nosotros nosotros no debemos no debemos separar hay que buscar siempre la unidad también en eso bueno no sé qué vamos a hacer con el tiempo pero necesitamos todavía yo creo que lo mejor va a ser terminar esta parte y luego hacemos y luego hacemos una pequeña oración y ya nos vamos para la Santa Misa es lo que yo veo que podemos hacer porque necesitamos terminar este tema necesitamos terminarlo mira tenemos que hablar de las divisiones internas los peligros de las divisiones internas porque hemos hablado de la gente que se dispersa hemos hablado del egoísmo pero ahora tenemos que hablar de las tres fuentes de divisiones internas para que nosotros realmente sirvamos como ministros de unidad en la iglesia católica las divisiones internas se producen en la iglesia por tres motivos y esos tres motivos los descubrieron hace mucho tiempo los monjes por eso los religiosos herederos espirituales de los monjes tenemos tres votos los tres votos que tenemos son pobreza castidad y obediencia y esos tres votos porque existen porque hay tres fuerzas que tienden a dividirnos y a destruirnos y esas tres fuerzas tienen que ver con el dinero con el afecto y con el poder entonces para que el dinero no sea causa de división hay que trabajar en el voto de pobreza ese es un mensaje para los religiosos para que el afecto para que los afectos e incluso la sexualidad no sean causa de división para eso está el voto de castidad y para que nosotros no tengamos división a partir de nuestras decisiones caprichosas para eso tenemos el voto de obediencia pero lo que quiero destacar de esa experiencia de nosotros los religiosos yo soy religioso pertenezco a la comunidad de los dominicos algunos de ustedes recuerdan aquí al padre Iván Garzón alguien se acuerda del padre Iván Garzón levanten la mano los que recuerdan al padre Iván Garzón vean me alegra mucho bendito Dios somos compañeros de comunidad él es un poco más joven que yo es un poco más atlético que yo es un poco más alto que yo y es también más calvo que yo bueno sigamos entonces entonces mis hermanos hay tres fuentes de división tres fuentes de división y esas fuentes de división en los grupos de oración así como en otras comunidades humanas son el poder los afectos y el dinero y por qué te estoy diciendo esto porque si nosotros cuidamos la manera como se manejan esos tres temas podremos ayudar a que nuestros grupos estén mucho más cohesionados y podremos entonces ser mejores servidores de la unidad mejores ministros de la unidad dentro de nuestra hermosa santa bendita iglesia católica entonces los tres temas que hay que tener en cuenta son el poder el dinero y qué más y el afecto los afectos hay que tener mucho pero mucho cuidado con eso mucho cuidado con eso bueno qué cuidados hay que tener entonces vamos a ver en cada uno de los casos hay que subdividirlo en dos temas por ejemplo en el del poder cuando tú estés en equipo timón vamos a decir que entre comillas te toca el poder es decir te toca servir a la comunidad con una forma de gobierno ese es el tiempo en el que a ti te toca prestar ese servicio cuando estás en el gobierno qué cuidado debes tener cuando estás en el gobierno hay que ser razonable hay que ser equitativo y hay que prestar especial atención a los que puedan quedar descuidados razonable equitativo y atento a las necesidades por supuesto es necesario que seas también humilde orante y fraterno humilde si estás en el poder has de cuidar que seas humilde orante y fraterno fraterno implica algo de cariño mira es a veces lamentable como a una persona le dan una determinada responsabilidad y entonces ya cambió ya cambió ahora estoy en el poder no así no así no es entonces mira como cualidades personales humildes orantes y fraternos y en el ejercicio del poder hay que ser cual fue la primera que dijimos razonables equitativos y atentos a las necesidades vamos a llamar a eso compasivos razonables equitativos y compasivos razonable que quiere decir como se puede balancear lo que antes decíamos del equipo timón como se puede balancear el alcanzar las metas por una parte y alcanzar las metas por una parte y por otra parte cuidar a las personas cultivar el crecimiento de las personas las metas y las personas ser razonable es buscar ese balance entre las metas y las personas eso es propio de un buen gobierno hay que ser equitativos balancear las cargas es muy importante pero además hay que ser compasivos hay que darse cuenta dentro del grupo quien puede sentirse excluido quien puede sentirse desatendido por eso el Papa Francisco nos habla continuamente de una iglesia en salida y por eso nos habla también de una iglesia de periferias periferias que quiere decir eso que yo voy a ver más allá de la comodidad del centro tengo que ver quien está en el borde quiero tengo que ver quien está a punto de caer tengo que ver quien está quizás sufriendo entonces razonables equitativos y compasivos entonces cuáles son las actitudes de un buen gobierno de un buen timón de un buen gobierno timón un equipo timón como personas humildes orantes y fraternos y en su gobierno razonables equitativos y compasivos esas son las responsabilidades de parte de quien tiene el poder para que para que el poder no se nos suba a la cabeza y para que el ejercicio del poder no cause división y mientras tanto los que somos súbditos porque no todo el mundo es equipo timón y a veces uno ha sido equipo timón y después ya tiene que pasar otra vez a la base que se espera de quienes son la base pues que seamos obedientes así de sencillo que seamos obedientes que seamos proactivos y que seamos fraternos la fraternidad tanto arriba como abajo obedientes proactivos y fraternos obediente que es que si me piden un favor y razonablemente lo puedo hacer lo hago o sea realmente tengo que apoyar a los que están liderando obedientes proactivo que quiere decir la palabra proactivo quiere decir que no soy un robot que también puedo aportar ideas que también me doy cuenta de cosas obedientes proactivos y fraternos siempre la fraternidad siempre ayudar siempre favorecer comunidad entonces fíjate de parte del gobierno estoy utilizando una terminología un poquito política pero es para que nos entendamos rápido de parte del gobierno que es lo que yo tengo que hacer de parte del gobierno como persona tengo que ser orante humilde y fraterno y en el ejercicio del gobierno que tengo que hacer tengo que ser razonable equitativo y compasivo y si soy súbdito es decir si no estoy en el gobierno si no soy equipo timón que tengo que hacer tengo que ser obediente tengo que ser proactivo y de nuevo tengo que ser fraterno la fraternidad nos corresponde a todos si nosotros de parte y parte trabajamos así el poder el ejercicio del poder no nos va a dividir solo una última recomendación cuando te cambian te cambiaron si porque hay personas que se aferran se aferran así no hay que tener la docilidad de si subes a servir y si bajas a colaborar si subes a servir si bajas a colaborar y estar dispuesto a subir y bajar en mi comunidad eso es de lo más frecuente hasta el año noviembre hasta noviembre del año 2018 yo por ejemplo pertenecía al consejo de gobierno de mi comunidad nosotros lo llamamos consejo de provincia supuestamente ese es un cargo de gobierno yo era yo era consejero de provincia estaba en el gobierno en noviembre del 18 terminó ese cargo volví a la base listo a trabajar tú a hacer lo tuyo ya listos no pasa nada si un día me necesitan otra vez para servir en una posición de gobierno lo haré y si no me necesitan pues a colaborar arriba para servir abajo para colaborar amén bueno segunda fuente de división es el tema de los afectos que hay que hacer en el tema de los afectos lo primero es tener en cuenta mis hermanos que todos tenemos corazoncito normalmente se ubica hacia la parte central de una zona conocida como el tórax todos tenemos sensibilidad yo cuando voy a hablar de este tema siempre me acuerdo de un sabio de la antigüedad china llamado confucio 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 decía que lo que acaba las largas amistades es la pérdida del respeto la ley principal la ley fundamental del trato humano en todas las escalas en todas las distancias y en todos los ambientes es el respeto respeto y respeto que quiere decir respeto no es simplemente distancia respeto es preguntarme con frecuencia la otra persona como se está sintiendo respeto es preguntarme con frecuencia que falta para el crecimiento de esta otra persona respeto es preguntarme con frecuencia como puedo apoyar el crecimiento de esta persona el respeto es algo mucho más profundo de lo que uno cree a veces en esta sociedad el respeto significa no meterse con la gente a veces me molesta esa expresión con permiso de los que son nacidos en este país pero me molesta esa expresión que se utiliza aquí mind your business mind your business como quien dice usted en lo suyo métase en lo suyo solamente a mi me molesta un poco eso me molesta un poco eso me parece que es demasiado agresivo uno no tiene que ser entrometido estamos de acuerdo uno no tiene que ser entrometido pero me parece que es exagerada esa manera de hablar entonces respeto no es simplemente mind your business respeto no es simplemente métase únicamente en sus asuntos usted con lo suyo no respeto es una consideración inteligente y amorosa del bien de la otra persona uy esa definición me encanta si quiere escríbala por favor si se siente un poco cansado cambie el esfero de mano siga con la otra mano entonces respeto es la consideración inteligente y amorosa del bien de la otra persona lo hermoso de esa definición es que vale para todo hombres mujeres niños niñas relaciones de amistad relaciones de cariño incluso relaciones de noviazgo piensa por ejemplo en un noviazgo que es el respeto ver que es el respeto en un noviazgo consideración inteligente y amorosa del bien de la otra persona si tú estás teniendo esa consideración del bien de la otra persona tú te das cuenta que y respetar a la persona por ejemplo es tratarla como lo que no es esa persona no es tu esposo esa persona no es tu esposa es tu novia es tu novio no es tu esposa no es tu esposo entonces si esa mujer no es tu esposa y tú la tratas como tu esposa tú la estás irrespetando ¿por qué? porque en el momento que puede suceder y muchas veces pasa en el momento en el que se acaba el noviazgo dime cómo se va a sentir ella que ha entregado demasiado y ahora no son nada ¿cómo se siente una mujer que ha sido novia y que como novia fue tratada como si fuera esposa es decir con manoseo perdón que hable de esa manera con manoseo y con derechos y con relaciones íntimas dime cómo se siente esa mujer cuando ese noviazgo se acaba esa mujer se siente usada se siente irrespetada porque no se pensó en el bien de ella no se pensó en el bien de ella entonces la consideración inteligente y amorosa del bien de la otra persona es tu novia bendito sea Dios es novia novia no es esposa y si es novia se supone que tú eres fiel a ella porque tú tienes una consideración inteligente y amorosa del bien de ella y tú sabes que ella sentiría un dolor pavoroso si tú fueras infiel a ella y eso digo yo de una novia ahora piensa tú de la esposa entonces qué significa vivir en el respeto vivir en la consideración inteligente y amorosa del bien de la otra persona eso es lo que significa vivir en el respeto y si nosotros vivimos en el respeto mis amados hermanos si realmente vivimos en el respeto entonces los problemas de afecto los problemas de castidad los problemas de sexualidad bajan mira los escándalos sexuales no solamente han hecho daño por parte de nosotros los del clero también en los grupos de oración yo me acuerdo una cosa que sucedió en un grupo de oración hace muchos años cuando empezaba apenas la renovación en carismática con mucha fuerza allá en Bogotá mi ciudad y resulta que una familia feliz mejor dicho muchas familias felices de que sus hijos estaban ahí sus hijos alabando a Dios bendiciendo a Dios y entre tantas familias había una señora que tenía tres hijas yo entiendo que ella era madre soltera y ella estaba feliz porque sus hijas estaban alabando a Dios y bendiciendo a Dios y ella estaba muy feliz hasta que le embarazaron a la primera hija y no respondía el del grupo de oración entonces parece que el del grupo de oración no solo era bueno para la alabanza entonces imagínate imagínate como queda esa mujer con esa situación de su hija eso es irrespeto eso es irrespeto entonces recuerda la definición de respeto con la que nos hemos quedado hoy consideración inteligente y amorosa del bien de la otra persona eso también significa que yo voy a tratar a las otras personas de esa manera yo voy a tratar a la gente de ese modo y por consiguiente va a poder florecer esto que llamamos fraternidad el respeto lo necesitamos para todos los niños merecen todo nuestro respeto los adolescentes todo nuestro respeto usted sabe que a veces se cometen irrespetos con los jóvenes y nadie se da cuenta una de las maneras de irrespetar a un joven es irrespetar sus sueños sus deseos o sus problemas cuando tú le quitas importancia a lo que el otro está sufriendo ¿cómo crees que se siente? entonces por ejemplo esta historia me pasó en otro lugar por ejemplo el caso de un papá que veía que la hija pues estaba como mal como depresiva como aislada ¿no? y entonces dice él bobadas de las mujeres ahí como que la dejó el novio hombre ¿por qué hablas así? ¿por qué hablas así? esa chica realmente había implicado su corazón ella había dado mucho ella tenía ilusiones ella podía pensar que tal vez ese iba a ser su esposo ella realmente amó a ese hombre entonces no trate los sentimientos de ella de esa manera es que a veces con nuestro lenguaje ya estamos irrespetando esas son bobadas de mujeres no hables así hermano no hables así tú no sabes cuánto le dolió a ella entonces tenemos que aprender a respetar respetar los sentimientos respetar las historias respetar los procesos de las personas tratar con máximo respeto nosotros los mayores a los jóvenes y por supuesto los jóvenes tratar también con respeto y con amor a los adultos porque también eso lamentablemente falta a veces hay algunos jóvenes que descartan las ideas de los mayores porque mi papá no entiende nada es mi papá es mi papá mi papá no entiende nada mi papá no sabe nada no, no hables así tu papá seguramente está buscando tu bien tu papá seguramente ha sufrido también mucho tu papá ha vivido un poquito más que tú y tal vez tu papá sabe cosas que tú no sabes entonces no lo maltrates ni con tus palabras ni con tus pensamientos entonces fíjate cómo si nosotros tomamos esta definición de respeto la repito por última vez consideración inteligente y amorosa del bien de la otra persona y empezamos a respetarnos desaparecen muchos problemas y no todos los problemas en materia de afectos vamos con la última parte y con el tema del dinero con el tema del dinero hay dos palabras que suelen citarse en inglés transparency y accountability y transparency y la otra es más difícil de traducir al español tradúzcame accountability normalmente se traduce hoy por rendición de cuentas bueno contabilidad es el oficio pero accountability es el tema de que tú tienes que rendir cuentas que tú tienes que ser responsable de las cuentas por decirlo de alguna manera como perdón manejo de fondos está bien pero es algo público accountability es que tú tienes que dar razón de que hiciste con los dineros you're accountable transparencia transparencia y rendición de cuentas entonces si ustedes quieren que la gente sea más generosa una de las condiciones no es la única pero una de las condiciones indispensables está en estas dos palabras por favor todo informe económico transparente transparente que se vea que está pasando con el dinero el dinero tiene que verse tiene que verse el dinero tiene que saberse dónde está y por qué está y por qué se invirtió y cómo se hizo es fundamental para la confianza en algunos lugares el dinero ha destruido mucho pero el dinero bien utilizado el dinero generosamente dado construye muchísimo muchísimo y yo creo que nosotros a veces no caemos en cuenta del bien que se puede hacer cuando se reúnen fondos te voy a dar un ejemplo y con esto terminamos porque además también el tiempo se nos termina y recuerde que tenemos la santa misa mire yo le cuento una cosa nosotros somos muchas muchas veces más ricos que la gente de la edad media y tú te has puesto a pensar cuánto vale hacer una catedral tú has visto las catedrales que hacía esa gente y de dónde salía de la generosidad del dinero del aporte en su mayor parte de los pobres de los pobres con el dinero el dinero bien administrado con el dinero se puede hacer cosas muy bellas muy buenas muy grandes entonces de parte nuestra llamemos así de los súbditos de parte nuestra ¿qué nos toca? generosidad y de parte de los que manejan el dinero ¿qué les toca? transparencia absoluta y rendición de cuentas mostrar qué se está haciendo con las cosas si los que manejan el dinero son más y más transparentes que yo espero que así lo sean si los que manejan el dinero son más y más transparentes y nosotros somos más y más generosos esa es la clave y el dinero no tiene por qué ser causa de división de ninguna manera y hay cosas muy bellas y muy grandes que pueden hacerse con el dinero y hay programas de evangelización que pueden hacerse con el dinero para mí ¿cuál es el mejor uso del dinero? financiar la evangelización apoyar misiones de evangelización a mí me encantan los grupos de oración que ya están pensando en obras más allá de las fronteras del país me encanta eso me encanta la gente que está diciendo bueno y por qué no lanzamos otro grupo de oración en otra parte por qué no ayudamos esto por qué no sacamos unas publicaciones por qué no financiamos estas grabaciones por qué no hacemos esto el dinero el dinero bien utilizado es un arma poderosa un arma poderosa de evangelización nosotros no tenemos que idolatrar al dinero pero tampoco debemos demonizar el dinero el dinero bien utilizado hace cosas muy pero muy buenas y ayuda muchísimo entonces tenemos que poner al dinero como siervo no como señor escribe esa frase que es de las últimas frases que vamos a escribir en esta conferencia el dinero es un buen siervo y un mal señor escriba esa frase el dinero es un buen siervo y un mal señor entonces tenemos que hacer que el dinero esté a nuestro servicio y que el dinero esté al servicio al servicio del pueblo de Dios el dinero tiene que estar al servicio del pueblo de Dios el dinero no puede ser señor de ninguna manera bueno mis hermanos pues ahí hemos visto que es lo que puede destruir a nuestros grupos pero también hemos visto que remedios que antídotos tenemos para que nuestros grupos se fortalezcan y venzan gloria al padre al hijo y al espíritu santo y al espíritu santo Amén.